Hola, ¿qué tal? Iniciamos semana en las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Matínez y te presento la información más relevante. Dos terceras partes del personal de salud aún no reciben la vacuna contra la COVID-19. Entre ellos se encuentran médicos del centro de salud, laboratoristas, los que laboran en sistemas de emergencia y hospitales privados. Así lo expuso el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien recalcó que de una persona que ha sido vacunada con la fórmula de Pfizer, la inmunidad se genera en 20 días para luego aplicar la segunda dosis. El funcionario estatal comentó que por el ritmo y la distribución de las vacunas en el mundo, se podría estimar que para finalizar el año solo se podría vacunar a un millón de guanajuatenses y será para los siguientes años cuando se sigan aplicando las dosis en 2022 y hasta en 2023. En los últimos meses, las solicitudes de apoyos para gastos funerarios que han llegado al sistema del DIF municipal en Guanajuato han registrado un aumento considerable, así lo informó su presidenta Samantha Smith. Tras informar que las peticiones que se han recibido son sobre todo de familias más vulnerables que han perdido a alguna persona a causa del COVID-19, se reconoció que los capitalinos han tenido que enfrentar una crisis económica provocada por la contingencia sanitaria. El proyecto de reformas a las leyes en Guanajuato presentados por la coalición LGBT a la Procuraduría de Derechos Humanos pasará por una revisión del nuevo titular del organismo. Vicente Esqueda Méndez, titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, señaló que está al tanto de estas peticiones y buscará reunirse con la coalición para atender estas solicitudes. En octubre, la recién creada Coalición Guanajuato LGBT presentó a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato un pliego petitorio sobre las reformas emergentes y necesarias en materias de diversidad sexual. La Revolución de la Procuraduría de Derechos Humanos